Muy bien, Stylous. ¿Van a pagar ya? Ah, ¿cómo, güey? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuesta, güey? ¿O qué pedo? Si das tu papu alma... ¡Vete la verga! ¡Hay un guardia en la puerta! ¡Vetele! ¡What the fuck! Estamos bien. Acompáñame, por favor. ¿Cómo voy a escapar de esto? A la mierda, chicos. Boté todo, ¿eh? Aquí no. Pobre el bar. Pues procedemos a pagar. No lo puedes ver. Sí, pero mis detrás tengo en mi andar, Chess. Y está afuera el Endor Chess. No veo ningún Endor Chess acá. ¿Qué hay, viejo? Porque está en mi Shulker. Está en mi Shulker. Si me deja poner bloques, pongo mi Shulker y ahí tengo mis deditas. Es verdad, es verdad, ¿eh? Que pague con carne. ¡Sí! A bailarnos, aquí no. Ven. Ahora tú le bailas a las nutrias. Dale, a bailar. Sí, aquí no. Eso va para la cuenta de los dos. Está ahí, los tiene que hacer con música, ¿eh? No puedo recordar esto. Qué chiquita es esa mierda. Te puedo patear. ¿Te parece esta broca? ¡No! ¡Vale, bailanos! Es muy incómoda con esta canción, ¿eh? No tienes una de... ...del Bad Bunny, del Bad Bunny. ¡Ey! Eso, eso, eso. Mucha armadura. Hermano, mi dignidad no vale esto, ¿eh? ¡Quítame algo! ¡Quítate! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Qué rico, verga! Dale, sí, putita. Dale, sí, putita. ¡Ey, ey, ey! Sin lenguaje, ¿eh? ¡Menos ropa! Enveralda bailo más, ¿eh? Por enveralda sí bailo más. ¡Menos ropa! Dale, dale. ¡Venga, tu madre! ¡Quítate las botas! ¡Qué petiche de mierda! ¡A ver qué tienes en los pies! ¡Petichista de mierda! ¡Qué rico! Por diamante, por diamante me quito el casco. ¡Venga, tu madre! Un diamante por el casco lo vale, ¿eh? Sí, 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 sí. ¡Qué interesado! ¡Afuera el casco! Ahora sin música. ¡Ey, Stylos! Yo te veo disfrutando. ¡Pon la música! Acá Stylos también tiene cuenta. ¡Ey, ves! Ya te dijeron, Stylos. Ya, ya eso iba por las dos. Eso iba por las dos. Sí, Stylos. Tú también tienes que bailarnos. Ven, papu, no crea. Ah, no, es papu. Es mi botella. Que se besen. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ey, ey, ey! ¿Cómo? Un beso, un beso, un beso, porfa. O si no, no van a poder salir nunca de acá. Si queremos salir de aquí. ¡Mírame, mírame a los ojos! ¡Cabrón, no estoy disco! ¡Mírame a mí enfrente! La típica de Diego. ¡A la mierda! Se me metió hasta el diablo ahí. Esto ha sido hermoso. Hoy, damas y caballeros, hoy danó el amor. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Wow! ¡Mi alarma está cerrando! ¡Me tengo que ir! ¡Voy a venirse! Menos mal, hermano. O sea, no volveré jamás. Recuerden visitar el Masturbar. ¿Cómo? Dios bendiga este local. Lo entendí todo. Y sí. Bueno, muchas gracias, chicos. Nunca volveré. Gracias. Al menos gané un diamante y dos esmeralas. Ay, no puede ser.